Un encuentro que ha sido de los más mencionados se jugará este domingo 14 de mayo en el Estadio Daniel Villazapata. Ante la reacción de los aficionados a Orinegros y el Verde Paisa, las autoridades locales tomaron medidas necesarias para garantizar el desarrollo de este compromiso deportivo. La Comisión Local de Fútbol del Distrito de Barranca Bermeja y las autoridades que hacen parte del Consejo de Seguridad tomamos medidas de prevención para el partido entre la Alianza Petrolera y el Atlético Nacional, el próximo domingo 14 de mayo. Dentro de las medidas más relevantes tenemos el cierre de vías a partir de las 6 de la mañana. A la 1 de la tarde se instalará el puesto de mando unificado. Las puertas del estadio se abrirán a partir de las 3 de la tarde. En la Tribuna Oriental no se va a permitir el ingreso de prendas alusivas a la Alianza Petrolera. Y en la Tribuna Occidental no se va a permitir el ingreso de prendas alusivas al Atlético Nacional. De igual forma, se prohíbe el ingreso de correas con hebillas, monedas y sombrillas. El fútbol es una fiesta y por eso debemos de vivirlo en paz. Las fronteras abiertas demostrará que en Barranca Bermeja está en capacidad de proteger la llegada y salida de jugadores y aficionados para que el cumplimiento de este partido profesional sea de los mejores y ejemplo ante el país.